En este video hablaremos sobre la deriva de pesticidas que podría generarse cuando se aplican pesticidas con aspersores de ráfaga de viento. La deriva de pesticidas se origina cuando una parte del rocío generado por este tipo de equipo es llevada por el viento hacia lugares que no son el blanco de la aplicación. La deriva de pesticidas tiene consecuencias negativas. Por ejemplo, puede dar lugar a un control ineficaz de la plaga, dañar cultivos adyacentes y ocasionar daños al medio ambiente tales como la contaminación de cursos de agua, entre otros. Lo más importante, la dispersión del rocío fuera del área tratada podría llegar a ser fuente de exposición a pesticidas de trabajadores, tanto del mismo establecimiento agrícola como de trabajadores de establecimientos vecinos, de niños en escuelas aledañas o del público en general, sus vehículos u otras propiedades, poniendo en riesgo de esta manera la salud humana. Es imperativo evitar la deriva y puede lograrse por medio de buenas prácticas de manejo de pesticidas, incluyendo una buena calibración y configuración del equipo de aplicación. El Departamento de Agricultura del Estado de Washington ofrece talleres de entrenamiento de calibración y configuración de equipo de aplicación para realizar aplicaciones de pesticidas efectivas y reducir la deriva. Visite la página en Internet del Departamento en agr.wa.gov, donde encontrará información sobre lugares y fechas de entrenamientos.